Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. La guerra en Gaza es visitar el infierno. Anoche miré el sitio de The Guardian, este periódico inglés, y vi el título. Al menos 60 muertos en ataques aéreos israelíes en Gaza. Entre los lugares atacados hay una escuela que cobijaba a refugiados civiles y un área costera que Israel designa como zona humanitaria, en donde amontona la población, para supuestamente dejarla a salvo de los combates. Y ayer no fue un día particularmente sangriento. Antes de ayer había noticias similares, hoy y mañana seguramente también las habrá. Otro artículo, del 11 de julio, también de The Guardian, se titula O uses israelíes llenos de metralla causan heridas devastadoras a los niños de Gaza, dicen los médicos. En ese artículo se describen los horrores que causan estas bombas, Deus Israel, bombas que despiden una enorme cantidad de municiones muy pequeñas, unos cubos de tungsteno, de 2 milímetros de lado, y que matan o causan heridas graves en un radio de 20 metros. No son bombas que sirvan para destruir edificios, túneles ni fortificaciones, sirven para herir y matar gente. Y las han tirado en campamentos, de tiendas, en donde han debido refugiarse cientos de miles de palestinos. Los médicos, entrevistados por The Guardian, dicen que las heridas que causan son muy difíciles de tratar, porque estas municiones entran por orificios muy pequeños, pero causan un daño tremendo dentro del cuerpo, cortan arterias, hieren órganos, destrozan miembros. Hay miles y miles de niños amputados. Hay miles y miles de niños muertos. A esto se agrega lo que los expertos de Naciones Unidas llaman la hambruna planificada a la que Israel somete a gran parte de la población de Gaza. La magnitud de esta violencia que sufre la población de Gaza es difícil de imaginar. En respuesta al ataque que sufrió el 7 de octubre, ataque que llevó a cabo el grupo palestino Hamas, Israel invadió este pequeño territorio, la Franja de Gaza, que tiene 40 kilómetros de largo por un promedio de 9 kilómetros de ancho, con 40.000 soldados. En este territorio exiguo, habitado por 2.300.000 personas, Israel arrojó más de 70.000 toneladas de bombas. 70.000 toneladas de bombas. En 10 meses tiró más bombas que todas las que cayeron en Londres, Dresden y Hamburgo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Es difícil decir cuánta gente ya ha muerto, porque hay varios miles que están desaparecidas debajo de los escombros. Y cada tanto se descubren fosas comunes, en zonas por donde pasaron los israelíes. Pero se puede estimar que han muerto por lo menos 45.000 personas, y sobre todo civiles, mujeres y niños. También se sabe que más de la mitad de las viviendas de la Franja de Gaza han sido destruidas o severamente dañadas. ¿Qué sentido tiene todo esto? Paul Rogers, profesor emérito de la Universidad de Bradford en Inglaterra, explica que lo que él llama ataques inhumanos son totalmente deliberados, o sea que forman parte central de la estrategia del ejército de Israel. Es lo que se conoce como la doctrina Dajilla. Dajilla es un barrio de la zona sur de Beirut, Beirut la capital del Líbano, un barrio donde la población es sobre todo musulmana chiita. Y es de esa comunidad donde surgió el partido político Hezbollah, que posee una fuerte milicia armada. Pues bien, en la guerra de 2006, que enfrentó a Israel y a Hezbollah durante poco más de un mes, la aviación israelí devastó el barrio de Dajilla. Destruyó prácticamente todos los edificios. Y esto no tenía ninguna lógica militar, porque de este modo no estaba debilitando las capacidades militares de Hezbollah. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, por dos objetivos básicamente políticos. Uno era quitarle popularidad al Hezbollah en su base de apoyo de la comunidad chiita. Suponían que los chiitas que viven en el barrio sur de Beirut le iban a echar la culpa a Hezbollah por sus sufrimientos. Y el otro objetivo era disuadir a Hezbollah o a cualquier otro posible adversario disuadirlos de atacar a Israel. Porque miren, si nos atacan, es el mensaje, vamos a responder de manera muchísimo más violenta. Fuera de toda proporción. Así que es mejor que no se metan con nosotros. Esta es una doctrina que fue expuesta en un artículo publicado en 2008 por el Instituto Nacional de Estudios de Seguridad de Israel que se llama Fuerza Desproporcionada, el concepto israelí de respuesta a la luz de la Segunda Guerra del Líbano. Esa es la doctrina de Ajía, la respuesta desproporcionada. Me pegás, te pego mil veces más fuerte. Y es la doctrina que está siendo aplicada hoy en Gaza. Ahora bien, este despliegue impresionante de fuerza bruta y de crueldad a la que asistimos en Gaza no parece estar funcionando. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, repite que la guerra va a continuar hasta obtener sus objetivos, que es la liberación de los rehenes y la destrucción de jamás. y no parece estar cerca de conseguirlos. Esto es lo que analiza el profesor de la Universidad de Chicago, Robert Tape, en un artículo que publicó el mes pasado la revista norteamericana Foreign Affairs. Es un vocero oficioso del Departamento de Estado del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Y el título del artículo es muy sugestivo. Dice jamás está ganando. Puede sorprender que alguien diga eso. Sobre todo si se le daba crédito a Netanyahu cuando justificaba que tenía que atacar la ciudad de Rafa, la última gran ciudad que todavía no había atacado hace un par de meses, que estaba repleta de refugiados y que hasta Biden le decía no, mirá Rafa no la ataques, ahí está la mitad de la población de Gaza refugiada, vas a hacer una masacre. Pero dijo no, no, tengo que atacarle igual porque de este modo voy a terminar con las últimas brigadas de jamás. Ahora, jamás está activo en todo el territorio, incluso en la zona norte de la franja de Gaza, porque Rafa está en la zona sur, es la ciudad fronteriza con Egipto. Pero jamás está haciendo guerra de guerrillas en toda Gaza, incluso en las zonas que supuestamente ya están bajo el control total de Israel. Jamás sigue utilizando la red de túneles que construyó, según este catedrático Peip, 80% de los túneles siguen operativos para los competientes de jamás y que los usan para esconderse, para circular, montar emboscadas, guardar armas, incluso fabricarlas. En esa guerra de guerrillas jamás usa bombas israelíes que no explotaron y explosivos que capturaron. Pero el gobierno de Israel dice, no, vamos bien, he conseguido dejar fuera de combate a 15.000 combatientes de jamás, que vienen a ser entre 40% y la mitad de los combatientes, que según sus estimaciones, jamás tenía al inicio de las hostilidades, o sea, arrancar con 30 o 40.000 hombres y ya les maté 15.000. Jamás reconoce que perdió entre 6 y 8.000 hombres. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen unos 10.000. Pero, ¿es de esa manera que se va a terminar con jamás? Porque las bajas evidentes que ha tenido no han debilitado su capacidad de resistencia ni su voluntad de prolongar una guerra de desgaste contra un enemigo que la está sufriendo. También más importante, lo que hay que ver es qué capacidad tiene jamás para reclutar nuevos combatientes. Y parece ser muy alta. Porque la doctrina de Agilla está fallando. Esta doctrina que voy a hacer sufrir a la población civil para que te dé la espalda, está dando el resultado inverso. Porque la población sufre de una manera tremenda, inimaginable. Según las encuestas que se consiguen hacer, 60% de la población de Gaza tiene al menos un familiar que murió en esta guerra. Más de 75% de los palestinos que viven en Gaza tienen un familiar muerto o herido. Pero eso no los hace rechazar jamás, sino que todo lo contrario. Porque no le echan la culpa jamás. Jamás aumentó su apoyo. Lo aumentó mucho desde el 7 de octubre, que es el día en que hizo su ataque contra las zonas de Israel próximas de Gaza. en septiembre de 2023, o sea, un mes antes del ataque, el 53% de los paletinos de Gaza y Cisjordania apoyaban la lucha de Hamas. En marzo de 2024 eran 73%. El autor de este artículo concluye que Hamas es hoy más fuerte que antes de su ataque del 7 de octubre. Hamas no ha sido derrotado, dice, ni está cerca de serlo, porque la estrategia de Israel no hizo más que fortalecer sus lazos con la población palestina. A falta de cualquier perspectiva de un acuerdo político que les otorgaría a un Estado, el único camino que ven los palestinos para conquistar su libertad es la lucha. Y eso es lo que hace Hamas. No lo hace la autoridad palestina de Mahmoud Abbas. De este modo, de una manera paradojal, con su ataque masivo contra la franja de Gaza, con su estrategia de tierra arrasada, Israel está obteniendo los resultados inversos de los que aspiraba. Los líderes israelíes siguen rechazando cualquier solución política que reconozca los derechos de los palestinos. Pero pese a su avanzada tecnología, pese al enorme poder de fuego de su ejército y su nula voluntad de ponerle un límite, lo está usando a pleno contra una población básicamente una población civil, a pesar de todo eso Israel es incapaz de obtener una victoria militar. tanta ceguera de sus dirigentes puede impedirles ver que si siguen insistiendo con la solución militar, en algún momento esa solución puede llegar, pero en la forma de una derrota. Continuará. ¡Gracias!